Vamos a este bloque último de información y hay que hacer un repaso también de lo que ocurre con la caravana migrante que ya ha pasado por Guanajuato. El municipio principal y en el que ha sido más cuantioso el recorrido de migrantes es Irapuato. Para tener un resumen general de lo que ha ocurrido este fin de semana y lo que ocurre todavía, está en la línea mi compañera Edith Domínguez. Edith, cuéntanos rapidísimo, ¿cuáles son los pormenores ya del paso de la caravana migrante por territorio irapuatense? Bueno, son alrededor de 2.500 migrantes, Javier, los que arribaron desde el viernes por la tarde, sábado y durante el día de ayer, domingo, pernotaron estas horas. Y alrededor de las 5 de la mañana de este día lunes comenzaron a salir, a las 5.10 comenzaron a salir los primeros migrantes que se dirigen rumbo a Guadalajara. Alrededor de las 10 de la mañana fue que terminaron de salir todos y cada uno de los migrantes que estuvieron aquí pernotando. Se les dio atención médica, se les dio comida, se les dieron ropa, se les estuvieron revisando algunos dentistas. Y bueno, no hubo, al menos aquí el reporte que hay hasta este momento, es que no hubo ningún incidente. Todos estuvieron esparrotando durante algunas horas y bueno, ya alrededor de la mañana de este día comenzaron a salir. Algunos agarraban los taxis para ubicarse a la salida de Irapuato hacia Basolo, puesto que agarraban la carretera federal 90 de Irapuato Basolo, pasarán por Pénjamo y llegarán hasta Guadalajara, que es donde pretenden pernotar otro rato, Javier. Correcto. Hasta el momento, Diego, creo que es el municipio que ha tenido mayor afluencia, Edith. Y si me apuras, 2.500 en un fin de semana, habla de que la proporción del contingente del que se alaba, de 7.000 migrantes aproximadamente, que se han ido repartiendo en diferentes zonas, pues habla realmente de una mayoría, me atrevería a decirlo, en esta zona. Entiendo que la ruta que ellos están realizando es ya no seguir hacia León, sino hacer un corte para llegar a Jalisco por esta franja con Michoacán hacia Jalisco, hacia Guadalajara. Así es, es lo que nos comentaban por ahí por la mañana y de hecho yo me atrevería a comentarte que querían un poco más de 2.500 las personas que estuvieron asistiendo desde el viernes, que empezaron con 60, lo informamos, el viernes por la tarde, comenzaron con 60 personas. Sin embargo, ya después el grueso llegó a partir del sábado por la tarde-noche y bueno, algunos otros, ayer domingo, comenzaron a llegar. Inclusive también llegarían alrededor de unas 150 personas, 200 al municipio de Salamanca, que también los atendieron, les dieron de comer. Javier, estuvieron un rato en el municipio de Salamanca y después el propio municipio les dotó de tres camiones para trasladarlos aquí al centro DIF, donde estuvo atendiéndolos y aquí pasaría la noche. Comentarte, Javier, que el municipio lo que hizo fue prestar las instalaciones del centro DIF, que tiene unas bodegas enormes y salones enormes, que es donde estuvieron promiendo la mayoría de las personas centroamericanas que estuvieron pasando por el municipio de Irapuato. Y bueno, también alguna gente estuvieron llevando comida, estuvieron llevando ropa y algunas asociaciones como la Católica, que es de Caritas, también estuvo el grueso de comida y atención, les estuvo dando toda la gente que integra esta asociación de Caritas, Javier. Correcto. Pues bueno, importante, hasta el momento sin incidencia nos comentabas, ¿verdad? Hasta el momento sin incidencia, solamente, bueno, después de que se retiran, pues hay alguna basura que se deja y demás. Pero pues ya los servicios públicos del municipio se hizo cargo. De acuerdo. Muchas gracias, Edith. Seguiremos pendientes. Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edith Domínguez.